Si me enamoró Casi siempre lloró Y me decepcionó Si mi amor fracasó Nunca me quieres Como yo te quiero Por eso yo espero Volver a sufrir Vivo pensando Que el amor no existe Cuando está llegando Viene la decepción Todo es mentira No creo en la vida Si me enamoró Me decepcionó otra vez Todo es mentira No creo en la vida Si me enamoró Me decepcionó otra vez Si me enamoró Me decepcionó otra vez No creo en la vida No creo en la vida No creo en la vida Siendo en la vida No creo en la vida